Muy bien señores, estamos regresando allí con estas imágenes, gracias señor director, con los hombres que van superando ya la línea de meta, el lugar donde se produjo recién una pasada especial que ganó Jonathan Soria, ¿para quién corre Jonathan Soria? Por acá tenemos todos los datos para ir reflejando, el segundo lugar para Santiago Rodríguez, Jonathan Soria que es un especialista en este tipo de circunstancias, para ganar pasadas especiales siempre las tiene bien claras y es él precisamente el que se encarga de tales circunstancias. Bueno, ahí está agrupado nuevamente el grupo mayoritario, todo el pelotón, el grueso del pelotón está agrupado, aunque hay algunos pequeños grupos que se han ido formando, también en el segundo, tercer y cuarto lugar, gente que va perdiendo distancia con respecto a los líderes de la prueba que es el pelotón mayoritario Roxana. Exactamente, al cumplirse ya el quinto giro empiezan como a acomodarse para empezar a transitar la búsqueda de esto de la mitad de la competencia, ¿no? Así. Entonces, a medida que se van desconectando algunos, ya se empieza a depurar ese pelotón que se va armando con los equipos más fuertes en esta preparación para lo que es la segunda fecha de la temporada de ruta. Bueno, muy bien, allí volvemos nuevamente a las imágenes con el grupo mayoritario, van superando este amplio curvón y recordar, Manuel, recordar el momento en que se doblaba en la horquilla de Sonda, ¿no? Había que venir lo suficientemente fuerte como para dominar la máquina, dominar la bicicleta y no perder el ritmo que traían. Doblar en esa horquilla no solamente era difícil para el automovilista, para el piloto en las carreras de automovilismo, sino también para el ciclista. Sí, aparte, o sea, una vez que se dobla por abajo, o sea, por dentro, sí o sí la bicicleta lo saca, o sea, la curva lo saca y empieza a llevarse a todos los otros por el otro costado y se hace difícil conservar la línea y todas esas cosas. Bueno, recordar que estamos aquí acompañados por Manuel Robledo y por Juan José, el Yaya Gómez, que nos están acompañando. El hombre récord. Ah, sí. Tiene un récord todavía que es imposible de bajar, ¿no? Ese récord mundial que todavía nadie lo puede bajar, que son las 24 horas, ¿no? ¿Así se llama? En mil kilómetros. Mil kilómetros. ¿Esto se disputó dónde? En Italia. En Italia. En Luca. Juan José, vos tuviste una linda experiencia, muy joven, en Italia, y lo has compartido con uno de los grandes también del ciclismo sanjuanino, como fue Antonio Matecebach. En alguna circunstancia, en esas experiencias, que has estado en tierra del viejo continente, has tenido la compañía del Pallo Matecebach. Sí, vino un equipo de Italia y el director técnico eligió los ciclistas en la Vuelta de Mendoza para ir, y tuve la suerte de compartir un giro de Italia con Antonio Matecebach cuando ya, bueno, ya casi Antonio estaba en su despedida. Fue un viaje más como de regalo que le hizo Mendoza al Pallo. Estuvimos tres meses allá y sí, fue una experiencia, fue una experiencia hermosa. Qué bueno, qué bueno. Siguen llegando mensajes a nuestra mesa de trabajo, sigue la gente prendida a esta propuesta de más ciclismo por Telesol. Siguen llegando mensajes. Así es. Hola, buenas tardes. Soy de Cruz del Eje, de provincia de Córdoba. Un saludo para Facundo Pérez, Costa, que está debutando en el equipo junto a su compañero David Brenta y Alejandro Cabral, que recién los nombrábamos del Team Guadalajara. Así es. Bueno, recordar que Jonathan Soria fue el ganador de la primera pasada especial. Segundo lugar para Santiago Rodríguez. Son los hombres que pasaron la meta en esta primera alternativa importante que ha tenido la carrera, esta pasada especial, donde ha ganado el caucetero Jonathan Soria. Otra de las muy buenas imágenes que estamos viendo, el momento en que comienza también un nuevo ataque. Allí viene un hombre de la agrupación Virgen de Fátima intentando con tres, cuatro hombres que vienen acompañando. Y esta es la propuesta constante en el autódromo, donde, bueno, solamente esto, ¿eh? Cada vez que hay un ataque se estira el pelotón, pero nadie logra tomar distancia del grupo mayoritario porque, bueno, se hace muy difícil viajar con pocos hombres, con poca compañía, pero también el trabajo del pelotón es parejo hasta el momento. En este momento todavía no hay, digamos, una fuga que pueda ir haciéndonos pensar, como ocurrió en la competencia anterior, que pueda llegar a progresar en esta competencia. Con este panorama, con esta postal que tenemos en este momento, con estas imágenes, por supuesto, estamos disfrutando de la segunda fecha del calendario rutero aquí en la provincia de San Juan, este calendario que dispone la Federación Ciclista San Juanina para este año y para parte del año próximo. Pero vamos pensando también lo que va a ser la tercera fecha, porque tiene este calendario para el día 6 de diciembre. Se va a realizar el circuito Carlos Escudero. En principio se hablaba de que esta competencia se iba a disputar en las calles, pero, bueno, últimamente se está analizando la posibilidad de hacerlo, de seguir con esta temática de llevar el ciclismo al Villicum. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No sabemos todavía porque no han definido lo que va a pasar con la competencia que está organizando el Club Sol Naciente, la gente de la Villa Flora, con la posibilidad de que se largue la competencia en el Autódromo El Sonda y que finalice, luego de recorrer el circuito Carlos Escudero, que finalice nuevamente con algunas vueltas en el Autódromo Eduardo Copelo. Exactamente, en un principio era lo que se había expresado en función de esta temporada, pero por el momento, tras las reuniones, se va a deliberar cuáles son las medidas a tomar y se creería que iba a ser de esta misma forma en el circuito San Juan Villicum, también sin público, y que recién la cuarta fecha, que le corresponde al Club Gualilán, ahí recién con la doble cerrillo, se estaría llevando a las calles, saldría la carrera a la ruta con llegada al Autódromo y unos giros ahí finales en el Autódromo. Manuel Robledo, ¿cómo está conformada tu familia? Pasaron algunos años, siempre fuiste una persona muy querible dentro del ambiente del ciclismo, pero bueno, cuando te bajas de la bicicleta te pasan como los cantores, la gola se va y la fama es puro cuento, dicen. Pero, ¿cómo está conformada tu familia? Bueno, mi esposa Ivana, mi hijo Ayrton y mi hija Lucila, los dos son deportistas también. Ah, muy bien. Hacen triatrón. La verdad que muy contento por esa parte, que mis hijos son deportistas y bueno, aparte mi señora los acompaña en todo, me toca trabajar a mí nada más, ¿qué va a ser? Claro que sí. Bueno, se extraña, ¿no? Estar en el ambiente, estar, bueno, con esas sensaciones distintas que se da cuando se corre, cuando se es protagonista. Sí, sí, pero bueno, como padre también se sienten esas sensaciones porque ves que, o sea, la adrenalina del padre con el hijo que está compitiendo también es importante, ¿no? Claro que sí. Es muy lindo. Muy bien, siguiendo las instancias, los momentos de la competencia, algunos intentos que quedan solamente en eso, en intentos que se van produciendo, pero trabaja, trabaja la gente de la agrupación Virgen de Fátima junto con, por supuesto, los que representan a la Municipalidad de Chimba, San Martín y Angaco. También trabajan los de la Municipalidad de Posito, allí están los de Puertas de Cuyo, pero también están los del Sindicato de Empleados Públicos que no quieren perder protagonismo en esta competencia que se está realizando en el Autódromo San Juan Villicún con un pelotón que arrancó con 160 ciclistas, Roxana. Exactamente, 160 que a medida que van pasando los giros se van perdiendo algunas voluntades, bueno, por cuestiones también del desgaste, recordemos que también está interactuando la categoría junior. Así es, muy bien, se han agregado los máster y se han agregado los juniors, para esta competencia. Allí vemos cómo trabaja el grupo mayoritario, pero bueno, con la presencia de Yaya Gómez, también ir de alguna manera analizando todo esto que está pasando, un momento muy difícil, se hizo el Tour de Francia, se hizo el Tour de la Vuelta de Italia, bueno, competencias importantes, obviamente con todo dentro de lo que pueda llegar a permitir la situación sanitaria, pero un momento muy difícil para todos, Yaya, algo que nunca pasó en el mundo. Sí, yo creo que el mundo está conternado, creo que nadie, nadie esperaba esto, pero bueno, nadie lo esperaba, pero está. Hay que asimilarlo, hay que tomarlo con responsabilidad, como se tomó en Europa también, se tomó con responsabilidad con respecto al ciclismo, porque bueno, creo que cumplieron con las tres grandes vueltas, donde quizás muy poco creíamos que iba a terminar cada vuelta, no, por motivos de la pandemia, pero creo que los europeos supieron hacer las cosas y pudieron terminar, terminar cada uno con su vuelta y dijeron, bueno, misión cumplida y de ahí paró el ciclismo totalmente, ¿no? Juan José, no abandonaste la actividad, hubiera un paréntesis, pero estás actualmente en actividad con los másteres. Sí, sí, estoy corriendo permanente, corrió hasta la última carrera en máster y bueno, seguiremos corriendo, seguiremos esperando a ver qué deciden, por ahí dicen, bueno, van a correr los libres y la ve, nosotros todavía no, bueno, yo creo que nosotros, con nosotros no hay muy mucho tiempo para esperar, porque es muy poco lo que nos queda, creo, para competir, pero bueno, habrá que seguir esperando, en algún momento volverá el ciclismo otra vez. No sé si Manuel Robledo, pero creo que vos sos, somos casi de la misma generación, ¿has corrido con pedales con punteras? No, por supuesto, si yo he venido a agarrar en las últimas carreras con pedales con trabas, sí, 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 yo ya voy a cumplir 65 años, ¿me entiendes? Yo he tenido la oportunidad de correr prácticamente con tres generaciones, y sí, 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 corremos con punteras, con todo lo antiguo, con todo lo antiguo, de aluminio ya, pero antiguo, todos. Bueno, yo realmente no lo cambiaría, yo me quedaría con la puntera porque me siento seguro y cómodo, obviamente, bueno, pensar que las bicicletas que se utilizaban hasta la década del 80 eran de acero, prácticamente, todo, muy poco se conocía del carbono, Manuel. La carrera mía con acero, a lo último me busca Eduardo Vila para correr para Vergel, y ahí, en ese momento, sí, Vila me compra una bici, la verdad que es de aluminio, muy linda, y bueno, gracias a Dios todavía la conservo. Bueno, siguen llegando mensajes cuando hay algunos hombres que han tomado distancia, entre ellos está Juan Pablo Dotti, está Francisco Montes, que lo pude observar allí, siempre Francisco Montes está prendido en todas las fugas. Sí, es muy buen ciclista. ¿Cómo hace para manejarse en esa circunstancia? Pero siempre liga. También está Leonardo Rodríguez, pero ahí está el pelotón, realmente está trabajando intensamente para darle casas a estos hombres, atención que con la presencia de Juan Pablo Dotti ahí arriba, puede haber algún plus, alguna situación, con posibilidades de que se concreta la fuga, pero todo el pelotón, aunque estirado, muy estirado, comienza a trabajar para neutralizar esta fuga cuando se produce el momento del abastecimiento, nuevamente cada vez que hay una de las vueltas, que allí se ubican los auxiliares, los que integran los equipos, para que de esa manera vayan abasteciendo, siempre con una técnica muy especial, porque no es para cualquiera, Roxana, el abastecer. He visto algunos personajes abasteciendo, retrocediendo y en chancleta. Exactamente, y aparte están debidamente habilitados para poder estar ahí en este circuito San Juan Bicicum. Mientras se produce esa fuga, bueno, se está buscando también una nueva pasada especial, que recordemos que es una pasada especial que apunta a un premio económico y no así a la clasificación general de esta competencia. Muy bien, allí vienen los hombres de la agrupación Virgen de Fátimas, allí está Ricardo Escuela muy atento, cuando comienzan a arrancar más hombres, allí va Velardes también, comienzan a trabajar los hombres de transporte Puerta de Cuyo, son intentos nuevamente para desprenderse del grupo mayoritario, que comienza nuevamente a reaccionar en cada una de estas alternativas. El pelotón, los distintos equipos, cuando no tienen gente arriba, se ponen inmediatamente a trabajar para la neutralización. Esta es una pasada nuevamente por este sector, con tres hombres que intentan la fuga, intentan desprenderse del grupo mayoritario. Allí se va estirando el pelotón, con una jornada muy calurosa, algunos que salen por fuera del pianito, comienzan a buscar la parte externa, una caramañola que es lanzada hacia un costado. ¿Cuánto puede durar una caramañola con agua más o menos en condiciones bebibles? Con esta temperatura hay que consumir rápido. Exactamente, pero tenemos que tener en cuenta que hoy también existen las caramañolas térmicas, entonces de esa forma... Como esta, que vamos a sortear. Exactamente, vamos a recordar cuáles son los premios de este domingo. Tenemos una camiseta de Cicles Marzano, también tenemos otra camiseta junto a una caramañola de All Bike y un service de la bici de Javier Velardes. Tienen que dejar su mensaje al 264-410-6730, que ya los estamos recibiendo. No los podemos leer a todos, pero por ejemplo podemos decir que quieren que se corra con público porque si no se pierde toda la emoción. Y sí, lo entendemos. El televidente que termina en 078, pero lamentablemente es protocolo y tenemos que aceptarlo, es para cuidarnos entre todos, eso no lo tenemos que olvidar. Sí, quiero participar. Mi nombre es Darío, con el 890. Y otro saludito a... Soy Carlos, mis últimas cifras, 252. Bueno, allí intentaban Traico, Escuela, Rodrigo Díaz, el cordobés Ignacio Pérez, que ya no está corriendo... No, Ignacio Pérez está en la agrupación Virgen de Fátima. Fue uno de los pases tal vez más resonantes al fin de la temporada. Muy buen rodador, muy buen rodador este cordobés que... Que estuvo muchos años en el Sindicato de Empleados Públicos. Exactamente. Muy bien, con esta imagen, con esta panorámica, con esta posibilidad de vivir así en directo todo lo que está pasando en el San Juan Villicún. Sí, señores, aquí estamos viviendo lo que es esta nueva pasada por el punto de llegada. Allí se cumple una nueva vuelta. Y ahora sí, con estas imágenes nos vamos al corte, señor director. Estamos a través de la señal de Telesol para toda la provincia de San Juan, el país. Y el mundo, ya volvemos.